Boob, 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 boob Porque me llamo Blow y vos sos una perra Porque sabés que con este flow como riman todos esos raperos de mierda Vos sabés que lo hago, estas rimas tiran salas Porque voy en carma lenta, ni las Matrix te salvan de mis balas Yo tengo el estilo, no tengo el antesala Pero te saco antes que entres a mi sala No me salvan de tus balas porque no es verdad Porque es algo virtual que vos pensás que es realidad Vos sabés que es la realidad Porque después contra mi en primera te vas Vos sabés que dice que es algo virtual Si el vive en una consola, en un úculo rack Porque tengo el estilo, sabés que acá no entras Tengo esa rima, vos sabés que en tarima me pego en el track Si yo tuviera la plata para comprarme lo que vos dijiste Me compraría 15 frascos y sería feliz todos los días Hasta que vos te mueras triste Tengo esa rima, vos sabés que gano siempre en el show Porque dice que se compra el frasco Has corrido más veces de la que yo entré cuando piso el flow Yo he corrido más veces que vos Yo me compro el frasco y asco das vos Después improviso yo y después lo uso como un yo-yo Vos sabés que lo hago y este tiene mil muletillas Alta métrica, alta métrica, el ricto se te pone de rodillas Entonces querías vos, te pondías de rodillas y además me chuparías la pija Porque sabés que vos flasheás, yo tengo muletillas pero igual te puedo ganar Y arte lo que puedo expresar Sartén te voy a azar a vos Porque tengo este estilo, sabes que no me gana Yo tengo el plan, antes de lo que quieras vos rapear ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasablo!